Gracias, muy amable. Seguimos aquí a través de TV Sur Noticias dando seguimiento a la romería 2023 y en esta oportunidad le vamos a hablar del grupo de romeros de Cotobruz. Ellos realizan una travesía de nueve días de peregrinación, nueve días de caminar alrededor de 269 kilómetros que abargan desde Zambito hasta Los Pies de la Negrita. Ellos saldrán el próximo 24 de julio en horas de la tarde en este caminar hasta Sabanillas recorriendo aproximadamente 16 kilómetros. El 25 de julio comprende de Sabanillas hasta Pasorreal son 30 kilómetros. El 26 de julio de Pasorreal hasta Santa Marta en Buenos Aires unos 38 kilómetros. El 27 de julio salen desde ahí Santa Marta hacia La Fortuna en Pérez Celedón caminando 30 kilómetros. El 28 de julio desde La Fortuna hasta Casa Sinaí en San Isidro del General una distancia de 28 kilómetros. Para el 29 de julio saldrán de Casa Sinaí hasta propiamente La Escuela El Nivel. Son 38 kilómetros de recorrido. El 30 de julio salen desde el sector de Nivel hasta Macho Gaf. Este día les tocará caminar aproximadamente 40 kilómetros. En el caso del 31 de julio caminan desde Macho Gaf hasta La Cangreja. Ese día son 29 kilómetros que les corresponde a los romeros y el último día será el 1 de agosto salen desde La Cangreja hasta La Basílica de Los Ángeles en Cartago. Son 20 kilómetros en total, 12 kilómetros terminando de bajar el cerro de la muerte y 8 kilómetros entrando hasta La Basílica. La llegada normalmente de este grupo es al mediodía. Romería Cotobrús actualmente hace un tiempo para acá lo estamos haciendo en nueve días. Dividimos ciertos trayectos que hasta cierto punto consideramos muy fuertes para realizarlos en un solo día. Entonces, por ejemplo, el trayecto San Vito Paso Real, que son 46 kilómetros, lo dividimos. Hacemos una primera estación en Sabanillas, que pertenece todavía al área de Cotobrús. Y de ahí luego del día siguiente, Sabanillas son 16 kilómetros. Luego hacemos el siguiente día, 25, porque salimos el 24 de este mes, si Dios lo permite, una de la tarde, la celebración Eucaristía es a las 12. Salimos a Sabanillas y el siguiente día son 30 kilómetros de Sabanillas a Paso Real. Se están utilizando hace varios años los mismos lugares donde nos hospedamos. ¿Qué sería? Paso Real, bueno, Sabanillas, Paso Real, Santa Marta, La Fortuna, El Pérez Celedón, Casa Sinaí, El Nivel, Macho Gap, La Cangreja y de ahí ya ingresamos a la Basílica. Alrededor de unas 300 personas saldrían de este grupo, pero si usted también quiere unirse y realizar esta prelibración, aún puede hacerlo. Como podríamos decir, campo hay, ¿verdad? Las limitaciones las tendríamos en los albergues donde nos quedamos, que hay algunos que son muy pequeñitos, por ejemplo, de Nivel, La Cangreja, el mismo Paso Real. Los demás son un poquito más amplios, pero sí, sí, todavía hay campo, todavía es una situación de fe, es una experiencia de fe, es una... La romería es eso, es un caminar de fe. El costo de inscripción es de 60 mil colones, esto abarca todo lo que son los gastos que corresponden en la asistencia de camino y también, por supuesto, otros detalles adicionales. Los 60 mil colones los utilizamos para echarle combustible a toda la flotilla que llevamos, llevamos un trailer con las maletas, un camión para masajes, en este año creo que vamos a implementar un bus que nos facilitaron. Llevamos ambulancia, llevamos carros de asistencia para repartir alimentos. Es una flotilla bastante grande de carros para trabajar y eso, pues, sabemos que consume mucho combustible. Además, la cantidad de alimentos que hay que comprar, imagínense, no sé, hablemos de los números que estamos hablando ahorita, 300 personas alimentándose por día, es un montón. Además de los lugares donde nos quedamos también, dejamos una cota para ayudar por el servicio que nos brinda, sea iglesia, sea escuela, donde nos quedemos, ahí siempre dejamos una cota. Y realmente otra parte se utiliza para comprar medicamentos que los mismos romeros van a utilizar. Aspectos importantes que deben tener en cuenta las personas que se sumen al grupo de romeros de Cotobrús es el tema de la vestimenta. La primera semana o los primeros días les tocará caminar con clima bastante caliente desde Cotobrús hasta casa, en cidro de El General. Y la segunda etapa más bien le corresponde una ropa más caliente porque tendrán que caminar en el Cerro de la Muerte, así que son climas muy distintos. También se solicita sobre todo a las mujeres utilizar ropa bastante cómoda porque en algún momento de la carretera pues podrían requerir algún masaje. Una de las cosas que marcamos muy bien en las reuniones y que siempre se ha hecho en romería Cotobrús durante la trayectoria es que los hombres duermen aparte de las mujeres. Aunque sean matrimonios, siempre duermen aparte porque sabemos primero que no es la misma facilidad de que unas señoras o un grupo de señoras o un grupo de mujeres tengan que cambiarse cierta prenda. Entre mujeres no hay ningún problema. Lo mismo los hombres. Entonces, por esas circunstancias y por las situaciones lógicas de entender, pues siempre se han mantenido aparte, siempre hemos mantenido aparte hombres y mujeres. Con respecto al calzado y al vestimenta y todo lo demás, siempre le señalamos que tenemos dos factores o dos momentos durante la romería muy marcados. Que es de acá a Pérez de León, que es una zona netamente caliente, donde hay que tener en cuenta que la calor, posiblemente el sol, nos va a afectar un poco. Entonces, el vestido tiene que ir acorde con, siempre teniendo cuidado, mucho cuidado, se les dice sombrero, gorra, las cosas necesarias, bloqueador, etcétera, para este trayecto. Luego de Pérez a Cartago, que sería la parte del Cerro La Muerte, pues ya nos cambia el panorama, ¿no? Entonces, el tipo de vestimenta, pues es otro. Sin embargo, tenemos muchos romeros que siempre han acostumbrado a caminar el cerro en chores, qué sé yo, en sandalias. Sin embargo, hay otras personas que padecen un poco más de frío, entonces, pues utilizan buzos, etcétera. En el grupo de romeros de Cotobrus, la fe es lo que mueve a estas personas y por eso hacen esta reflexión. Hablamos de la preparación física, por ahí creo que lo mencionaste. Y sí, 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 es importante, pero siempre le señalamos a los romeros que la parte más importante es la preparación espiritual. O sea, sabemos que es una experiencia de fe. Entonces, siempre les pedimos a los romeros, cada quien lleva su promesa, va dándole gracias, va solicitándole algo a Dios por intercesión de la Virgen Santísima. Y sabemos que Dios aprovecha todas estas situaciones para llamarnos, para que tengamos un acercamiento más a Dios. Entonces, siempre les solicitamos que cada uno, a manera de lo posible, que se prepare especialmente espiritualmente para que podamos, y la romería en sí y personalmente podamos tener una romería que nos arrime más a la presencia de Dios, o sea, esa relación que debe de haber, muy íntima entre Dios y nosotros. Así que el 24 de julio saldrá ya el grupo de romeros, la logística prácticamente ya está lista, se está en los últimos detalles. Serán nueve días que tendrán que caminar estas personas de muchísima fe, con muchísimos motivos en agradecimiento, en peticiones a la negrita y demás. Nosotros, por supuesto, a través de TV Sur Pérez Celedón, siempre damos cobertura a cada uno de los grupos de romeros que salen de la zona sur del país. En cámaras, Alan Cascantes, un reporte de Carmen Picado Navarro, en TV Sur Pérez Celedón.